que tal amigos y amigas de youtube un gusto estar nuevamente con ustedes les ha pasado que al momento de guardar alguna imagen o cualquier otro archivo de google chrome este muchas veces se guarda por defecto en la carpeta de descargas pero sería bonito que al descargar imagen o al darle al botón guardar google chrome nos presente una ventana indicando dónde queremos guardar ese archivo o esa imagen entonces en el presente vídeo te voy a mostrar cómo realizar esa configuración para que google chrome te pregunte antes de descargar automáticamente dónde quieres guardar esos archivos para ello nos vamos a estos tres puntitos aquí nos ubicamos en la parte de configuración aquí voy a digitar descarga y en la parte última está la parte de la configuración de las descargas automáticamente aquí se puede visualizar que las descargas por defecto se van a guardar en la carpeta descargas la misma que también se puede realizar los cambios respectivos solamente se elige la carpeta y seleccionamos carpeta así mismo en la parte última dice preguntar ubicación antes de descargar la misma que se encuentra activa es por eso que cuando yo quiera realizar una descarga y guardar imagen me va a salir esta ventana en la cual yo puedo elegir las diferentes ubicaciones en la cual yo puedo elegir el lugar donde quiero guardar este archivo que estoy descargando voy a elegir imágenes por ejemplo vamos a guardar entonces si yo quiero que google chrome me permita guardar de forma personalizada mis archivos lo voy a dejar en el botón activado de lo contrario desactivo el botón y todas las descargas se van a ir por defecto a esta carpeta que lo tengo creado aquí en la carpeta descargas como siempre tutoriales simples y sencillo para todos ustedes no olviden suscribirse al canal que pronto estaremos con más vídeos